Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿quién la puedo ser ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme, miénteme Que ahora no pensás Que parezca de amor Necesito creerte Conváble o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme, miénteme Con un beso Que parezca de amor Que parezca de amor Necesito creerte Convénseme, miénteme ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? No lo harás Miénteme como siempre Miénteme como siempre Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme, miénteme Deja no pensar que parezca mi amor, necesito creerte, padre o no. ¡Suscríbete al canal! Hey guys, comment down below which song I should sing next. If you like this video and you want to see more, subscribe to my channel, share it with your friends, give it a like, and please touch that bell icon to see more videos just like this one. Thank you. Thank you. Thank you.